hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncay con este nuevo vídeo de excel para mi canal agárrate porque le vamos a dar respuesta a una persona y hoy me levanté con mucho ánimo desde la mañana estoy levantado desde las cuatro y media de la mañana son las 11 09 am del día domingo y vamos a responder una pregunta que nos hicieron en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal que la respuesta vale la pena compartir aquí con todos y cada uno de ustedes porque sí señor este canal es para aprender excel fácil este canal es para aprender excel fácil por eso se llama excel hecho fácil me pregunta lo siguiente en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal andrés cómo puedo crear la siguiente secuencia por ejemplo mira quiero una secuencia que diga uno luego cero luego dos luego cero luego tres luego cero luego cuatro luego cero luego cinco etcétera 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 es decir quiero crear una fórmula que cuando yo arrastre hacia abajo me cree esta secuencia bien vamos a hacerlo en menos de 10 minutos y quiero que te quedes con este vídeo porque vas a aprender a hacerlo de la mejor manera mira vamos a crear una lista inicialmente dentro de la lista vamos a crear una secuencia de números que arranquen con uno incrementen en una unidad y vayan desplazándose hacia abajo de tal manera que vayan creciendo una unidad cada una de las filas cómo hacemos esto mira voy a copiar aquí este formático con copiar formato y vengo acá y voy a crear un rango mediante el uso de la función filas que prácticamente me fue me devuelve las filas de una referencia voy a tomar en este caso mira la referencia donde estoy evaluando la fórmula que en este caso sería la celda c2 la tomo y la fijo con f4 y seguidamente le colocó dos puntos y luego le colocó c2 es decir vamos de c2 a c2 y arrancamos con una sola fila dentro de esa referencia de celda si yo arrastro hacia abajo al dejar un elemento relativo fíjate que en este caso lo que estoy haciendo es dejar cada uno de esos elementos que se desplacen en cuanto a la segunda parte de la referencia de celda creando una secuencia numerada por filas que por ejemplo de c2 a c6 en este caso hay cinco filas y las va devolviendo de manera secuencial fíjate detenidamente que esta secuencia arranca con uno al igual que esta otra secuencia entonces lo que quiero que analices en lo siguiente cada uno de los valores numéricos fíjate cada uno de los valores numéricos están dando dentro de la secuencia en puros valores impares mira puros valores impares 1 es impar 3 es impar 5 es impar 7 es impar y 9 es impar cómo hacemos nosotros para detectar valores impares pasando un número muy sencillo mediante el uso de la función residuo que hace esta función que hace esta función toma un valor numérico que en este caso es el valor que yo necesito evaluar y lo divide en un número divisor que voy a colocar el valor de 2 y si la división de este número por ejemplo 1 dividido entre 2 me da una división de 0 y el residuo sería 1 entonces la función residuo devuelve en este caso el residuo fíjate si llego y evalúo aquí con enter y arrastro hacia abajo a ver si esto se deja prácticamente estoy obteniendo que para una división de un número par la división por el valor de 2 es exacta una división de manera exacta para los números pares listo mira me está dando una división de manera exacta llámala por favor hasta el 19 para que me dé en este caso un valor numérico entero entonces cuando yo calculo el residuo de este valor numérico entre 2 el residuo siempre me va a dar para los números impares un valor de 1 obviamente entonces ya puedo reconocer con un valor de 1 o un valor diferente de 0 cuáles son los valores que yo necesito modificar entonces si yo le coloco dígame cuáles valores de esos son diferentes a 0 fíjate que dentro de las celdas se evalúan con valores de verdadero donde ahora o donde antes existían valores de 1 y valores de falso donde ahora o antes eran valores de 0 es decir todos los diferentes de 0 me dan un valor de verdadero para reconocer posiciones que en este caso correspondan al elemento que yo necesito colocar en la numeración y valores de falso me tienen que dar puros valores de 0 perfecto entonces qué es lo que yo voy a hacer acá mira muy sencillo vengo y utilizo una prueba lógica y le digo si en este caso el residuo del número que me está arrojando filas dividido entre 2 es diferente de 0 entonces tú me vas a devolver si el residuo me da un valor de 1 que es un número impar entonces me va a dar verdadero porque es diferente de 0 que es lo que voy a hacer me voy a retroceder a partir de esta celda dos celdas para atrás es decir en la parte de filas me voy a retroceder dos filas hacia atrás dos filas hacia arriba obviamente aquí no me alcanza y voy a llegar a la cabecera por tanto me va a arrojar un valor de error pero suponga por ejemplo que yo estoy acá en la fila número 3 que también tiene que evaluarse porque es impar entonces me devuelvo dos hacia atrás mira y voy a caer en este caso a la celda donde debería yo arrancar con el valor de 1 entonces la idea fundamental es que tú te retrocedas dos filas atrás y calcules el valor de esa celda suponga por ejemplo que esta fuese una celda anterior que exista dentro de la hoja entonces cómo calculamos esa referencia mediante el uso de la función desref que hace la función de ref devuelve una referencia a un rango que es un número especificado de filas y columnas a partir de una referencia a partir de una referencia a entonces tomo mediante el uso de la función de ref y le digo yo voy a empezar a evaluarme obviamente donde estoy y valga la redundancia evaluando la fórmula es decir la referencia que yo le pase la referencia que yo le pase a desref en el primer argumento debe ser donde yo evalúe la fórmula que en este caso es c2 y posteriormente en la cantidad de filas le tengo que colocar si esta posición es la de cero y quiero ir hacia atrás porque voy a ir hacia arriba coloco menos una posición y menos dos posiciones entonces le digo en filas desplácese dos posiciones hacia arriba y en columnas no se desplace ni a la derecha ni a la izquierda sino quédese ahí mismito entonces le coloco el valor de cero fíjate si yo evalúo acá de ref pues obviamente al no existir una referencia dos filas arriba porque me encuentro en la segunda iría a caer en la cabecera me devuelve un valor de referencia un valor de error de referencia pero cuando esto llegue acá me va a devolver la fila correspondiente a la número 2 porque voy a estar en la 4 si me devuelvo 2 antes quedo aquí en menos 3 y luego menos 12 es decir menos 1 y menos 2 calcularía la de este elemento entonces lo único que tengo que hacer es colocar una restricción para cuando esta fila calculada o cuando este índice calculado mediante la función filas me dé un valor de 1 pues simplemente devuelva el valor de 1 con el que tengo que arrancar ahora bien nos vamos para la parte falsa que pasa cuando la función residuo me devuelve un valor de falso porque el número que está evaluando si da un valor de 0 en esa función residuo para identificar un elemento par un elemento par que me tiene que devolver como resultado un valor de 0 pues sencillamente aquí le coloco un valor de 0 fíjate cierro la función evaluó con enter y listo me devuelve de momento un error de referencia yo le digo no hay problema me está devolviendo mira correctamente 0 correctamente 0 correctamente 0 0 y 0 si yo voy incrementando la referencia pero en este caso me devuelve puros errores de referencia entonces como lo soluciono le pongo un filtro o una condición le digo si la fila que yo estoy evaluando mediante el uso de la función filas que voy a evaluarla dentro de c2 coloco acá un espacio vengo y fijo esto con f4 le pongo dos puntos y voy hasta c2 que es esa misma referencia donde voy a empezar a evaluarla si esa cantidad de filas que yo evalúo en la primera instancia es igual en este caso al valor de 1 entonces en la parte verdadera de este si externo tú vas a arrancar con el valor de 1 en caso contrario evalúe la fórmula que acabamos de construir es decir la que calcula el residuo de cada una de las filas para determinar si es una posición par o impar y en las impares va a ir calculando el de ref de dos celdas anteriores y posteriormente aquí se me olvidó le suma el valor de 1 porque si no todo te va a dar 11111 el anterior fíjate te lo demuestro te quito esto vengo y cierro acá a la función en este caso prueba lógica valor lógico verdadero si eso da 1 para el si externo en caso contrario evalúe la que acabamos de construir evalúo con enter y me da puros valores de 1 pero en este caso si yo vengo a de ref y le sumo el valor de 1 pues obviamente cuando esté acá busca la celda que esté dos posiciones arriba y a ese valor le suma el valor de 1 por lo que me da 2 para esta se va a dos posiciones arriba aquí habría un 2 le suma el valor de 1 y sería 3 fíjate evalúo con enter y arrastro la fórmula hacia abajo y tengo 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 y 0 10 0 10 si yo la sigo arrastrando pues obviamente voy siguiendo voy creando o sigo creando la numeración como tú me lo pediste cuál es la fórmula para hacer esto muy básica fórmula texto cierro acá y esta sería la fórmula vengo y la combino aquí a dos filas combinar y centrar ajusto y la coloco de un color azul ahora esto lo puse en la quit access toolbar para poder acceder a esto de manera rápida y esta sería la fórmula muy sencillo mira fórmula le voy a poner una negrita y listo recuerda lo importante es crear una secuencia inicial si quieres la secuencia inicial identificarás que cada una de las posiciones donde debe donde deba ir una numeración real calcula un número impar si tú sabes reconocer el número impar devolverse es cuestión de segundos con la función desref devolviendo el segundo elemento hacia arriba sumándole una unidad y colocando la restricción siempre del primer elemento de esa manera logras desarrollar ese tipo de numeración específica y personalizada como la que me pediste en el comentario y espero haber dado respuesta como siempre de la mejor manera y que me hayas entendido y que las personas que habían ese tutorial también me entiendan y sin más me despido mi nombre es andrés rojas moncada y como siempre digo parceros y parceras nos vemos en el siguiente vídeo tutoriales en pendientes ahí porque vamos a lanzar temas nuevos de excel en un canal alterno temas nuevos de excel en un canal alterno para las personas que vayan de básico que quieran arrancar de básico puedan adentrarse en este mundo del análisis de datos con excel con temas básicos para que vayamos incrementando nuestro conocimiento con esta herramienta un abrazo hasta pronto